Hola chicos, ahora los voy a llevar por el camino de la demostración por casos. A este tipo de demostración también se les conoce por exhaustividad. Para platicarles de qué va la demostración por casos, voy a empezar por recordar que para hacer una demostración necesitamos partir con toda generalidad. Y la cuestión es que a veces nuestros elementos no se ven tan generales, ¿no? A veces es más fácil clasificarlos y luego decir, ah no, pues los que cumplen una condición se van a portar de esta manera y por eso voy a obtener la conclusión que quiero. Los que caen en otra clasificación se comportan de una manera diferente y de cualquier manera puedo obtener la conclusión que quiero. Y aunque ahorita eso suene medio raro, cuando veamos el ejemplo va a tener sentido. Este, les traigo las reglas que hay que seguir para demostrar por casos. Este, la primera regla es que nuestros casos deben abarcar todas las posibilidades. Y nuestra segunda regla es que en todos los casos debemos obtener la conclusión deseada. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser partida de nuestra demostración en demostraciones más chiquitas. Y aquí les traigo la propiedad que vamos a hacer como ejemplo. Y dice así, todo entero conserva su paridad cuando se eleva al cuadrado. Chale, ¿qué onda con la palabra paridad? Quizá no la conocemos. Y lo que hay que hacer es empezar como siempre por recordar las definiciones. Recordarlas o buscarlas. Entonces aquí tengo primero la definición de paridad. Paridad. Paridad es la propiedad de un número de ser par o impar. Y luego viene la palabra par. La definición de par ya la habíamos mencionado algunas veces. Aquí la tenemos de cualquier manera. Y aquí les traigo por primera vez la definición de impar. Entonces diremos que un número n es impar si, solo si, existe algún entero k tal que n es igual a 2k más 1. Y bueno, voy a dejar mis tres definiciones aquí abajito para que no me estorben para ya por fin proceder a la demostración. Entonces empezamos muy bloqueadores diciendo, hey, voy a demostrar, agárrense. Y como mi enunciado dice, todo entero conserva su paridad, aquí lo que tengo que fijarme es en este todo. Entonces lo que tengo que hacer es agarrarme un número entero cualquiera y verificar que conserva su paridad. Así que voy a empezar así. Sea n un número entero. Y esto yo no lo puedo demostrar de golpe, porque para hablar de paridad pues necesito saber si es par o impar. Pero lo que yo sí sé es que si n es un número entero, entonces tiene dos opciones. O es par o es impar. Dicho de manera más bonita, las dos posibilidades para cualquier entero es ser par o no serlo. Así que claramente aquí ya tenemos dos casos. Vamos a proceder a hacer nuestra demostración por casos. El primer caso es cuando n sea par. Nuestro segundo caso va a ser cuando n no sea par. Y bueno, cuando estamos haciendo demostraciones hay que ser muy explícito. Entonces ya dijimos que hay dos posibilidades. Y vamos a ver. Vamos a separarlas y aclarar que estamos separándolas. Entonces para nuestro caso 1 ponemos nuestro letrero que diga caso 1 y luego decimos qué caso es este. Entonces mi primer caso es que n es par. Entonces estamos en el caso en que n es par. Y bueno, si n es un número par, por definición tiene que ser de la forma 2 por k, donde k es algún entero. Y luego lo que dice nuestro enunciado es que todo entero conserva su paridad cuando se eleva al cuadrado. De manera que lo que tengo que ver es que esta n que ya dije es par, conserve su paridad al elevarlo al cuadrado. Es decir, que cuando yo agarre n cuadrada también resulte ser par. Y para esto vamos a hacer las cuentas. Entonces vamos a fijarnos en quién es n al elevarlo al cuadrado, es decir, n cuadrado. Bueno, pues n cuadrado es n multiplicado por n, pero n dijimos que era 2k. Entonces esto es de la forma 2k multiplicado por 2k, que viene siendo 2 por 2, 4. Y k por k, 4k cuadrada. ¡Ay, qué divertido! ¿Y esto es igual a quién? Bien, pues bueno, yo puedo factorizar un 2 porque 4 es igual a 2 por 2. Entonces esto es igual a 2 por k cuadrada. Y luego, chicos, lo que tengo que observar ahora es que esto de aquí es un número entero. Así que para esto vamos a empezar por recordar que k era un número entero. Entonces k cuadrada, pues también va a ser un número entero. Y bueno, esto se debe a que cuando yo multiplico 2 enteros el resultado es entero. Entonces k por k es un entero. Y si a este entero, que ya llamé k cuadrada, lo multiplico por 2, pues también va a ser un número entero. Así que ahora vamos a ponernos un poquito estrictillos y vamos a decir, bueno, consideremos m igual a 2k cuadrada. Acabamos de decir que 2k cuadrada es un número entero. De manera que justamente hemos escrito a n cuadrada de la forma 2 por un número entero. Así que ¿qué es lo que podemos decir de n cuadrada? Pues que es par. Y nos ponemos felices porque empezamos con un número par y vimos que al elevarlo al cuadrado me daba otro número par. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que acabamos de verificar es que el número n conservó su paridad cuando lo elevamos al cuadrado. Es decir, que cumple la proposición. Así que ya terminamos con este caso y nos ponemos felices. Pero todavía no hemos acabado nuestra demostración porque dijimos que teníamos 2 casos y solo hemos hecho demostración para uno de los casos. Nos falta el caso en que n no es par. Así que ponemos nuestro leterito de que ya vamos a empezar con el siguiente caso y ponemos el nombre de nuestro caso. Y nuestro caso es que n no es par. Y aquí la observación que tenemos que hacer es que si n es un número entero que no es par, entonces tiene que ser impar. Y bueno, de acuerdo a la definición, esto significa que n, a la definición de impar obviamente, es de la forma 2k más 1, donde k es algún número entero. Y ahora nos toca hacer cuentas para ver quién es n cuadrada. n cuadrada, pues sería n por n y en este caso es 2k más 1 multiplicado por 2k más 1. Así que esta es nuestra oportunidad perfecta para utilizar binomio al cuadrado. Entonces es el cuadrado del primer término, entonces es 2k al cuadrado son 4k cuadrada. Y luego es el doble del primero por el segundo, entonces es 2k por 1 me da 2k y lo multiplico por 2, me quedan 4k. Y por último es el cuadrado del segundo término, 1 al cuadrado me da 1. Y aquí me tengo que fijar, bueno no es que me tenga, pero me voy a fijar que de estos dos cuatros, de este y este, yo puedo factorizar un 2. Entonces esto es lo mismo que 2 que multiplique a 2k cuadrada más 2k. Y bueno, como k era un número entero, 2 por k es un entero. También sabemos que k multiplicado por k es un número entero y si lo multiplico por 2 me da un número entero y si yo sumo dos números enteros pues me da un entero. Por lo tanto lo que concluyo es que este número m es un número entero. Y ahora lo que tenemos que notar es que entonces n cuadrada es de la forma 2 multiplicado por este m que dijimos era un entero más 1. Así que de acuerdo a la definición pues justamente vamos a tener que n cuadrada es un número impar. De manera que hayamos empezado con un número n que era impar y acabamos de ver que su cuadrado también es impar. Eso quiere decir que n conserva su paridad cuando lo elevamos al cuadrado. O sea que ya terminamos con la demostración para este caso y nos ponemos otra vez felices. Y ahora sí, ya vimos que nada más teníamos dos posibles casos. En el primer caso sí se cumplió, en el segundo caso sí se cumplió. Así que ya solo nos queda decir, dado que la proposición se cumple para todos los casos podemos concluir que es cierta o bien que se cumple. Y si ya terminamos pues no nos queda opción más que poner nuestro cuadrito de final de demostración. Y bueno, antes de terminar vamos a checar que nuestra demostración sí cumple las reglas que les había comentado. La primera es los casos deben cubrir todas las posibilidades. En efecto, un número entero puede ser par o no serlo. Y la segunda regla era que en todos los casos debemos obtener la conclusión deseada. En el primer caso obtuvimos lo que queríamos, que n conserva su paridad. Y en el segundo caso también n conservaba su paridad. Por lo tanto, nuestra demostración sí funciona y está bien chida. Y bueno, espero les haya gustado este video. ¡Nos vemos!